Bienvenidos a la plataforma eLibro. La página de detalles provee los datos bibliográficos y la información acerca de la cantidad de copias que tiene disponible la institución y si el libro está disponible para la lectura en línea y la descarga completa. En la mayoría de los accesos a eLibro, muchos o todos los libros tienen acceso ilimitado. Pero para el caso de los libros que tienen acceso limitado de usuarios, todas las copias podrían estar en uso y o podrían haberse realizado descargas completas de los libros, alcanzando el máximo de libros disponibles. Ejemplo 1. La institución tiene acceso multiusuario a los libros. En este caso, el libro podrá ser abierto y descargado por varios usuarios al mismo tiempo. El libro estará disponible para la lectura online y la descarga sin restricciones. Ejemplo 2. La institución tiene una única copia del libro para uso mono-usuario. El libro ha sido descargado y la autoexpiración del préstamo será dentro de 6 días, pero el usuario podría devolver el libro antes de la fecha indicada. En este momento, el libro no puede ser leído ni descargado por este usuario. Ejemplo 3. La institución tiene una única copia del libro para uso mono-usuario. El libro está siendo leído por otro usuario, pero no ha sido descargado. Por lo tanto, no muestra una fecha estimada de disponibilidad. En ese momento, el libro no está disponible para la lectura en línea o la descarga, porque está siendo utilizado por otro usuario. Ejemplo 4. La institución tiene dos copias del libro para uso mono-usuario y permite la descarga completa. Una copia del libro ha sido descargada y la autoexpiración del préstamo será dentro de 6 días, pero el usuario podría devolver el libro antes de la fecha indicada. En ese momento, el libro puede ser leído por ese usuario, pero no descargado. Esperamos que esta guía le haya sido útil. Gracias por su participación.